LPM Radio Gracias por estar con nosotros Una vez más Mira, me gustaría comentar De un video que anda ahora mismo En las redes sociales sobre Cristian Nodal Donde salió explicando Bueno mi gente Yo sé que muchos hoy se enteraron Que oficialmente Ángela y yo Tenemos una relación Y como casi no les gusta el chisme Ni andar inventando historias Por respeto a mi Ex pareja, por respeto a mi Hija, por respeto a mi actual pareja Quería salir a darles un poco de contexto Primero que nada Julieta es una persona que amo Y que tiene mi respeto para toda la vida Nosotros somos figuras públicas Somos artistas Pero no estamos blindados A la vida El amor no siempre funciona Nuestro ciclo juntos Terminó de la mejor manera posible Fue un amor que nos dio el regalo más precioso Que nos pudo haber llegado en la vida Lo más hermoso que pudimos haber hecho juntos Que es Inti, mi hija Que por siempre voy a amar Por siempre voy a cuidar Y bueno, en esa relación jamás existieron terceros Jamás hubo una infidelidad Simplemente a veces el amor no funciona Y ahora me encuentro viviendo una experiencia preciosa Con una mujer que amo Con un amor que tardó tantos años Para que se diera lo que está pasando Y lo estamos disfrutando Y lo estamos disfrutando Estamos viviendo la experiencia Quiero agradecer a todas las personas Que se ponen felices por mí Por lo que me está pasando Estoy disfrutando de ustedes en los shows Disfrutando mi carrera Disfrutando la vida Mi parte como padre Mi parte como pareja hoy Y muchas gracias a las personas que lo entienden Y los amo mucho Los amo Esa es la canción de Vamos a dar un poquito más para adelante Que usted tenga más o menos la parte de la letra Yo sé que ustedes gustan esa canción Ah, yo lloré, yo lloré Dime chiquitín Esa canción es vieja Pero para mí que ese amor existía de ese tiempo ¿Verdad que sí? Sí, es lo que te estoy diciendo Tú sabes que en esa colaboración Hay muchos roces Ay, cuidado Cuidado Si vamos junto al estudio de grabación Vamos a pasar mucho tiempo juntos Si vamos a grabar el video de la canción Vamos a pasar mucho tiempo juntos Cuidado Cuando estamos tratando de hacer la mezcla de la letra O sea, es un trabajo Durante el video también Hay muchos roces, muchos abrazos Y demanda que los artistas estén juntos Tú sabes que hay muchas colaboraciones Que los artistas lo hacen de manera remota Fulano está en Puerto Rico El otro está en México Graba en tu estudio Tus voces Cuidado con lo que tú estás diciendo Después la mezclamos Pero este tipo de colaboración Son peligrosas Son colaboraciones que se hacen juntos Y ellos la hicieron juntos Y de ahí nació una vainita Que se mantuvo Se quedaron con ese deseo Y ahora coincidió Que los dos Estaban solos Y uno de ellos con mal de amor Aunque a Cristian no se le quita el mal de amor No, ¿y cómo? ¿Tú recuerdas la reacción que hicimos? Sí, sí Y yo recuerdo también cuando Cuando Belinda Digo, Belinda lo usó Perdón, es mi punto de vista Belinda lo usó como un trapo viejo Como un trapo viejo Sí, Belinda lo usó Le dio Es que me parece que él estaba un poquito más joven Un poco menos experiencia Llegó Belinda con mucha experiencia En el amor En el trabajo En todo Llegó Belinda había corrido mucho Ya Belinda tenía par de millas Una veterana Una veterana Llegó Le dio el golpe de la enemocada ¿Cuál? El golpe de la enemocada ¿Y cuál es? Le dio el 44 Uy Le dio el tiro al blanco del abanico También Sí Le dio el golpe de la perra vica Mierda Él quedó a loco Pobre muchacho Con todos estos corpos Ya se rayó la cara Belinda hizo un camasutra con él Y un muchacho que venía de una relación manual Usted abusó Un muchacho que venía de una relación manual ¿Cómo así? Manual ¿Manuela? Manual Venía de una relación manual de cinco hermanas Y llega a una relación donde Belinda Con tu obrío No me vengas a atacar Que mi punto de vista para mí era un muchachito No conocía Era un niño Un bebecito ¿Tú sabes qué? Pero que le dé gracia a Belinda Que le dio la experiencia del amor Mira Dime Aquí entre nosotros ¿Qué? Tú sabes que somos muchos los hombres Que pasamos por esa situación ¿Por la que pasó, Cristian? Claro Porque en los primeros años Sí En nuestra vida Dentro, como dice Coco Cabrera Dentro del arte amatorio Ya Nosotros tenemos a veces la dicha o la desdicha Porque aprendemos mucho Sí Pero de qué manera Dicen que uno aprende por amor o por dolor Mi hermano, mire Y a veces tú te encuentras Ese tipo de situación Con mujeres veteranas De verdad Sí Que te suapean Hacen lo que le da su martita gana Contigo Eso le pasó a Cristian A Cristian Se encontró con Belinda Y le dio in the mother Yo tengo un amigo que dice Que él tiene una novia Y que ella fumaba Mientras él trabajaba ¿Y entonces? Y que él estaba botado Pensando que estaba comiendo Y ella Terminate Cuidado Estás bacana Ahora bien Volviendo al tema Si tienen una niña de nueve meses Yo no entiendo eso Él y esta muchacha argentina ¿Qué tiempo tienen él y Belinda? ¿Por qué se dejaron? No, ya hace un tiemposito Tiene nueve meses con la rapera argentina Esta muchacha Tiene una niña nueve meses Pero y ese no fue un cuerno No, porque Belinda lo votó a él Coño, pero como que yo siento Acuérdate que en ese tiempo Se comentaron muchas cosas Porque dijeron que fue la mamá de él Que hizo que votara a Belinda Porque él le pidió un millón de dólares prestados Que él le pidió una cantidad Ella le pidió una cantidad exuberante De dinero al parecer Fue los comentarios O tenía una urgencia Tenía una urgencia No, quería comprar un pintalabio El pintalabio Y qué maldito pintalabio De un millón No, pero que lleva la propina Es que hace cirugía Cirugía No, un pintalabio Que ella quería rojo Que es un color especial Y quería ya comprarlo personalmente Iba a dar propina Le pidió ese dinarito prestado a Cristian Cristian parece que en el momento No se lo quiso dar Ella se incomodó Eso es lo que se comentaba Y dice que la mamá se metió Eso se comentó La mamá se metió en ese caso Rompí en la relación Lo mandan pa'l carajo Se hizo 334.224 tatú Mientras se hizo también en la cara Se puso loco Se puso mucho el hijo Se puso loco Con los golpes mencionados anteriormente En mis comentarios anteriores Donde mencioné Todos los golpes que ella le dio No los puedo mencionar Porque se me olvidaron Pero golpes Galletas Golpes amorísticos Bien Donde se incluía el golpe De la perra Vica Golpes amorísticos Entonces después de pasar Por todas estas situaciones Un muchacho sin experiencia Ya Belinda había pasado por el revés Belinda Ella tuvo un romancito por allá Claro, claro Belinda tenía millas En español y en inglés Y en el Caribe Y en inglés y en español Entonces aparece que Esta muchacha La perra Argentina Bien bonita también Belinda Sí, sí ¿Cuál de las tores? Belinda La perra Argentina también es bien bonita Esta muchachita Pero no es más linda que Belinda No, Belinda es una señora Ya de Está dura Dura Belinda Está dura Sí, hay personas que se mantienen duras Pero Belinda es como Jennifer López Una carita como pintamanos Así Entonces él se enamoró Entonces él se enamoró de esa muchacha Pero de repente aparece con esta muchacha La perra Argentina Y tiene una niña nueve meses Ok Dice él que no hubo un tercero Que no hubo una tercera relación De ninguno de los dos Ok Que no hubo infidelidad De ninguno de los dos Eso dice él Pero entonces Al mismo tiempo dicen Que este amor es viejo ¿Cómo así? Y él Pero no hubo infidelidad Y el amor es viejo Yo no entiendo Y supuestamente Supuestamente fue Bueno, es que él es rápido Pero demasiado ¿Fue en mayo? Demasiado ¿Qué? En mayo fue que anunció Sí Mayo 24 Él anunció Que estaba con Con la hija de Pepe Aguilar Bueno Pero Está bien Porque ellos como que Comparten una misma vida Artística Son Paisanos Son del mismo país Deben aprovechar el momento Ahora Y comenzar Y comenzar de nuevo Entonces Ellos dos A mencionar su video Dime Como quieres Ahora yo te voy a hacer Una pregunta En base a Dime que me quieres Perdón A tu experiencia A tu experiencia ¿Qué tiempo durará Cristian Con La chamaca Esta La nueva Estamos en junio A septiembre Estamos en junio A septiembre En septiembre Comienzan los problemas O ya no terminan Este video Y te van a llegar A septiembre Deme tiempo Pero si ya pasó A septiembre Y te va Aquí tan sigue Juntos Me equivoqué De lo contrario En septiembre Es que está Muchita de 20 años Digo Él también es jovencito Porque él tiene 25 años 25 Muchachito Una peseta Sí Pero ella tiene 20 años ¿Verdad? Sí Una muchachita Todavía está muy joven Se dejó engañar Ella Bueno Ahora él Ahora él El veterano Para ella sí Solamente en el video Fue que ella le dijo Que no iba a caer En esos ganchos ¿Cómo? En el video Ajá Porque cuando se salió En el video Le dijo Dime si me quiere Y parece que Parece que le dio Un gancho de izquierda De abajo hacia arriba Y ahora andan enamorados Bien Bien Bienvenido al amor Sí Nosotros queremos también Claro Felicitar Sí Queremos felicitarte Por el amor Pero Wow Deja que el muerto Se enfríe Porque Coño Álvaro Ni a los nueve días No ¿Qué nueve días? Porque O sea Por lo menos Ustedes que están viendo Este video Pueden comentarme Pueden darme más información Y explicarme Cómo es que no hubo Ningún Tipo de infidelidad Si la niña tiene nueve meses Y este es un amor viejo Sí Es una realidad Nueve meses Y no hace mucho Que él declaró Que había terminado Bueno Y entonces La inquietud mía Es ¿Cuál es tu inquietud? Si ellos anunciaron Su amor En mayo Tú sabes que Hay un tiempo Que No mami Tú sabes que no podemos Decir esto públicamente Porque yo estoy saliendo De una relación ahora mismo Ponle tres meses a eso ¿Verdad que sí? En el Si Si lo relacionamos Si lo publicamos Si no lo decimos Si salimos Si no salimos Tres meses en ese divareo Ahí Tres meses Ponle sí Entonces la chamaquita tiene Nueve Les reto Les reto tres Seis Más el mes Que ellos dijeron la vaina Siete Y entonces Mi hermano Ahí hubo algo Antes de Bueno Yo creo Para mí Yo no creo que ese amor Tiene mucho tiempo Por lo menos la llamada Yo creo que ese amor Se inició No hace mucho En el 2020 Cuando hice en la colaboración De dime si me quieres Todo comenzó ahí Todo comenzó En el momento indicado Se conocieron Ella tenía Que si tiene 20 ahora Él no podía hacer nada Porque estamos en el 24 En el 2020 Si tú le restas A 20 años Cuatro Son 16 años Ay Había un amor Había un amor Él estaba echando maíz Pero él tenía 20 ya Si Porque él tiene 24 Si él tiene 24 En el 2020 Él tenía 20 Y ella tenía 16 Eran dos niños Pero ya era mayor de edad Y ella no Él fue a la bodega Bien Compró un jarro de maíz Bien Y se lo fue tirando uno a uno Y ella como la gallinita Fue picando el maicito Tac Tac Llegó a los 20 Y él dijo Ven acá El maíz que te comiste Hay que pagar Hay que pagar Ven acá No pero está bien Te felicitamos por el amor Le dan Le dan trabajo a lo que Pero no me como el cuento De que no De que no hubo infidelidad Perdón Mi voz Mi voz traicionera que tengo Su voz interior Mi voz interior Que no puedes manejar Su voz interior Los micrófonos son tan buenos Que hasta sacan la voz interior Hasta la voz Estos micrófonos de ti Son tan buenos Oye pero yo te voy a Decir algo Con todo y todo Uno se siente muy bien Por Cristian Claro Porque uno lo vio emocionalmente Destruido Muy destruido Muy destruido Y tu sabes que él es Un artista En lo que a mi Respecta Que me fascina Me gusta su voz Me gusta Las interpretaciones de él Las canciones Me la vivo Me la gozo Wow Entonces cuando tu ves Que ese tipo de artistas Caen En la ridiculeza Que lo vimos Porque cayó Porque cayó Hasta en los ridículos De como dicen De los sublimes A los ridículos Me dio mucha pena De verdad que me dio mucha pena Mira fuera Independientemente de los comentarios Que uno hace Faranduleo y toda la vaina Uno se siente mal Cuando ve al artista Caer tan bajo Porque Especialmente un artista Disculpa Que te interrumpa De tanta calidad Claro Porque uno se siente bien Viendo la superioridad Del artista Uno se siente bien Viendo al artista Allá arriba Cuando el artista Te canta Fíjate que inclusive Los manejadores No le permiten A los artistas Estar en sitios públicos No Para que no se cualquiericen No, claro Porque el público Nosotros nos acostumbramos A ver al artista Allá arriba Mira Yo no me siento bien Si yo veo un Luis Miguel Por ahí Haciendo ridiculeza Disque una fritura Como andaba Nananina En la capital allá Disque Comprando fritura En la 42 ¿Tú te imaginas? No 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 me siento bien Porque que Uno siempre está viendo El artista En un sitial En donde uno se siente mejor Viéndolo desde abajo Como si estuvieran En la tarima ¿Tú te imaginas Cristian A Cristian Odad Comiéndose un mango No En Barahona No En el río de los patos Con una chacleta No Con una samurai Que he visto yo por ahí Oye no Muy fuerte Muy fuerte Y nos alegramos mucho Que reinó el amor Que Cristian Se está reponiendo Y mi hermano Carne 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 Si Si Un millito de 20 años Creo que las millas Todavía Hagan afectado el tablero No No Tiene su garantía Todavía Cuando Belinda Ya había cambiado Par de forros De asientos Ya Si ya Se había reparado Ya Bueno Ya con las millas Ocurridas Durante tantos vuelos Hay que pasar por el taller Si hay que pasar por el taller Hay que pasar por el taller Hay muchos choferes Hay muchos choferes Entonces Etropear la carrocería Si Tuvo un cambio ahora Cristian Se ve mucho mejor Si Me encantó que se estén borrando Los tatuos de la cara A mi O sea Me disculpa el que lo tiene Al que le gusta Pero cada quien tiene Un tipo de gusto diferente A mi me gustan los tatuos Yo tengo tatuos Pero no me gustan la cara Pero que no encaja Con el tipo de música Que el hace No Porque no es un rapero No Se veía muy agresivo Exacto Y las canciones Que estamos acostumbrados A escucharle a Cristian Son canciones romanas Para llorar Son canciones Que tú te quitas Una entonación alta Claro Canciones que cuando Estás cantando Tú te quitas los panty Y se los tiras Pero ¿Eh? Tú tienes panty puerto De bolita ¿Qué son? No Los de hoy no son bolitos Yo tengo hilo dental ¿Te lo enseño? Ay este mariconazo No pero felicitamos A Cristian A su nueva novia Que viva la comunidad ¿Qué? ¿Perdón? Que vive El amor Felicidades 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 para tu novia Bien Ella hija de De Pepe De Pepe Pero no es de los Pepe Oh no es ese No El señor Aguilar No no Aguilar El señor Aguilar Una familia mexicana Nosotros respetamos mucho Los mexicanos Nos encantan Los mexicanos Nos encantan Los mexicanos Es de corazón Esto no es de que buscándote Que está limpiando sacos No 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 Nos encanta México Nos encanta México Y sobre todo sus mujeres Wey Ay wey Y los taquitos La flautica El chile Híjole Me encanta Wow Viva México Viva México Si estás más flaco que las seis en punto Y me cae más gordo que el señor Barriga Wey No señores Pues gracias por estar con nosotros Y llegaste hasta aquí Felicitamos a Cristian Odal Felicitamos a su nueva pareja Ángela Aguilar Aguilar Hija del señor Pepe Aguilar Largo tiempo Nos gustaría que el amor durara más de septiembre Ey Tú sabes que yo no siempre digo esto Pero yo quiero que ustedes compartan este video Sí Por favor Yo quiero que se suscriban al canal Que le den a la campanita Oye Es un cliché No No es un cliché Yo lo estoy pidiendo Háganlo Háganlo Es obligado Es obligado Y el que no lo hacen Mira Aló Oh yeah LPM Radio La emisora de los hispanos LPM Radio La radio de los hispanos